Música Hay tantas figuras de la familia Winthor que estarán en primera fila y serán los nuevos royals. Jóvenes millennials y guapos, así son los herederos a la realeza del clan Winthor y Spencer, que acompañarán a los recién casados. Lady Amelia Windsor, la hija menor de George Windsor y Silvana Tomaselli, condes de St. Andrews, Amelia Windsor no sería extraño verla ocupando un lugar en la gala real. Amelia se ha destacado como una It Girl, de la mano de la firma Dolce Gabbana. Lady Kitty Spencer Sería imposible no volver a ver a Kitty derrochando belleza y deslumbrando a todos con su estampa, tal y como lo hizo en 2011 en la boda de su primo el príncipe William. La sobrina de Lady Lee es la hija mayor de Charles Spencer, hermano de Diana de Gales. Lady Kitty ha ganado fama en el mundo de la moda, ya que se destaca como una de las musas de Dolce Gabbana, también sobresaliente en la élite londinense. Elisa y Amelia Spencer Las mellizas, hermanas de Kitty Spencer, quienes muy rara veces hacen apariciones públicas, Elisa y Amelia, primas hermanas del príncipe Harry, de ser invitadas a la boda, tendrían que movilizarse desde la ciudad del Cabo de Sudáfrica, hasta el castillo de Windsor, en esta ciudad africana donde las hermanas han crecido desde muy pequeñas, manteniéndose alejadas de los medios. El hermano menor de Kitty, Elisa y Amelia Spencer, Luis Spencer, al igual que sus hermanas, creció en Sudáfrica. Hoy en día, Luis se mantiene en segundo plano. Hasta ahora, el joven ha estado dedicado en sus estudios en la Universidad de Edimburgo, capital de Escocia. Al heredero del condado, Spencer, el tema de la prensa no le ha causado mucho interés. Arthur Chato Arthur Chato es el nieto de la princesa Margarita y primo segundo de Harry. Su madre es Lady Sarah Chato, la hija única de la hermana de la reina Isabel. Al igual que sus dos primos, Chato realizó sus estudios de formación militar en Eton College, uno de los centros especializados en combate en el Reino Unido. Desde muy pequeño, han mantenido un vínculo muy cercano con los príncipes Harry y William, por lo que no sería extraño verlo en las primeras filas de la boda. Lady Marina Charlotte Windsor Lady Marina Windsor es la hermana mayor de Amelia Windsor, que también su nombre debe figurar en la lista de asistentes del príncipe. La princesa Eugenia, hija menor del duque Andrew, y la duquesa de York, Sarah Ferguson, es prima hermana de Harry. Ella, sin dudarlo, será una de las distinguidas asistentes a la gala real. La princesa y su prometido Jack Brospan estarán uniendo sus vidas en octubre próximo en el mismo escenario donde Harry y Meghan se jurarán amor eterno. Peter Phillips El día que Harry contraiga nupcias con Meghan Markle, ese día Peter Phillips estará celebrando su décimo aniversario de bodas, ya que el pasado 17 de mayo del 2008, en la capilla San Jorge en Windsor, Phillips se casó con su esposa. Princesa Beatriz de York La hermana de la princesa Eugenia Beatriz de York, de 29 años, seguramente será tomada en cuenta por su primo Harry. Sarah Tyndall Quien no puede pasar desapercibida del enlace real es Sarah Phillips de Tyndall. La experta en equitación de 39 años de edad es hija de la princesa Anne y el capitán Mark Phillips. Como hemos visto, los rostros de la monarquía británica serán protagonistas de la cobertura de la prensa rosa en Europa en ocasión de la boda real. Volvemos contigo Sabino y cuéntanos qué está pasando en Windsor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!